El Aleph En esta oportunidad me gustaría recomendarles El Aleph, cuyo autor es Jorge Luis Borges, un libro que contiene 17 cuentos. Para introducirnos en lo que refiere este libro, me gustaría empezar por el significado. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo en el cual, según la religión hebrea, dice que todas las letras y todas las palabras están contenidas en el Aleph. Y esto hace referencia al cuento porque en estos 17 cuentos relata cuentos fantásticos en los que se mezclan la realidad y la fantasía en los cuales Borges hace gala de su eruducción y de su sabiduría y de sus conocimientos y también transmiten y pueden llevar al lector a recorrer justamente distintas etapas de la historia, de la religión, del arte y también mezclarlos con la fantasía los cuales permite al lector y a todos ustedes poder viajar a ese asistente mágico que si se quiere, ese realismo mágico si se puede decirlo. Y bueno, a mí desde ya me pareció interesante, más allá del Aleph, que es uno de los cuentos que está contenido en el libro, otro cuento que es fantástico que se llama El inmortal, que habla de cómo un sujeto adquiere la inmortalidad y luego del devenir de los años empieza a perder la razón y justamente habla de este deseo de los hombres de querer alcanzar la eternidad. Asimismo, el Aleph es un lugar fantástico que se encuentra en la habitación de una casa en los cuales se podían encontrar todos los puntos del universo en un mismo lugar. Así que, bueno, no les quiero dar muchos más spoilers y los invito a que puedan realizar la lectura de este libro que la verdad es muy fascinante. ¡Gracias!